Sí, nada. Os voy a poner una prueba, una prueba de agudeza auditiva. Quiero que veáis unas imágenes y ustedes también, que las vean atentamente. Y sobre todo escuchen, escuchen bien y díganme lo que oyen. ¿Qué es lo que han escuchado ustedes? Yo he escuchado Goraeta. Goraeta, ¿y usted? Yo he de decir que antes Alfredo me lo ha puesto. ¿Y usted qué escucha? Goraeta. A mí me parece que estira un poco la A, pero vamos. A ver, yo escucho perfectamente Goraeta y es más, luego después de ver cómo reaccionó Alfredo... Vamos a ver, señor, yo les cuento. Estas imágenes un subinspector de policía las subió a las redes sociales para denunciar que en un partido de la NEITASUNA, el equipo de Valormano que juega en la Liga de Sobal, que es de Pamplona, se gritase Goraeta. El subinspector de policía que subió esas imágenes ha sido duramente criticado por María Chivite, ya saben, la presidenta de Navarra, por el ministro del Interior, Fernández de Malasca, y está esta noche sentado en nuestra mesa. Ha sido Alfredo Perdieron. Alfredo, colgaste esas imágenes y sí que te ha ocurrido. Bueno, yo escuché, como tú has puesto, escuché el vídeo con casco, sin casco, en el ordenador, en el móvil, y yo escuchaba eso todo el rato, Goraeta. Entonces yo lo puse, yo evidentemente no me lo podía creer que un equipo nacional dijese esta barbaridad, y puse esto de Goraeta será un montaje. No, es decir, simplemente es compresión lectora. Pues a partir de ese momento, el vídeo iba por 800.000 reproducciones en Twitter, de momento Twitter no me ha censurado, que ya no es poco, y esta izquierda rancia, muchos lazis, muchos indepes, muchos guarros, y lo digo con conocimiento de causa, me han puesto a bajar de un burro. Si veis el tuit, tiene comentarios para abajo como 3.000 comentarios, 4.000 comentarios, de gente que no se para, yo creo que no se para escuchar lo que dice, simplemente por meterse conmigo, que soy policía y he puesto esto, dice lo que dice. Ellos argumentan que lo que se oye no es Goraeta, sino Goraanaita, que es el grito de guerra de el Anaita, Suna, Goraanaita. Pero vamos a pedir a nuestro equipo de realización que vuelva a poner la grabación. Ustedes simplemente escuchen y saquen sus propias conclusiones. Yo digo Goraeta, no Goraanaita, pero bueno, es opinable. A lo que te voy, Javier, o sea, que una presidenta de una comunidad, señora Chivite, que no haya acuerdo con Bildu, no haya acuerdo con H. Bildu. Eso ha dicho la vicepresidenta esta mañana en una tertulia de radio. Sí, sí, efectivamente, eso ha dicho yo también. Por eso, que no haya acuerdo con H. Bildu, simplemente lo hace ella porque quiere. Haga una queja formal de mi persona al ministro del Interior, y el ministro del Interior en rueda de prensa diga puntualmente que no va a permitir esas actitudes de un funcionario como de policía, que soy yo, porque crea odio, crea tal, pues a mí me indignó mucho. Aquí hay que entender que denunciar es el colegio de Torrinos, por no oír bien. No, pero fíjate, Javier, si es que yo simplemente puse que no me lo podía entender. Y aún así, bueno, tengo algunos de estos famosos cómicos españoles, los he bloqueado, ya digo, he bloqueado como 600 personas simplemente por leer comentarios burdos y asquerosos. O sea, no es que no te digan, oiga, mire, escuche bien, por favor. No, no, eres un tal, eres un cual, 600 bloqueados solamente por insultar. Y ya digo, y como tú dices, únicamente que escuchen. O sea, tú fíjate, sí que ha salido en todos los medios digitales, Antena 3, Diario Navarra, El Marca, que es el periódico más visto de España, fíjate qué cosas de cultura nacional. Bueno, pues, ninguno ha puesto el vídeo como tú. No han tenido narices de poner el vídeo que la gente escuche y opine. Simplemente lo ponen en digital y ponen que el inspector de policía se ha quejado. Porque el complejísimo que tenemos en España, por decirse un qué cosas, o llamar a las cosas por su nombre, te lleva a esto. Es decir, lo políticamente correcto, que suele ser lo más incorrecto, es lo que conlleva esas actitudes. Es decir, no a que la gente diga, o igual se han equivocado, o igual es que han dicho esto porque sí, o igual... No, 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 este que suscribe es un extremista que lo que hace es crear odio contra nosotros en España. A mí le digo que yo, fíjate, lo he escuchado, estoy... Bueno, enorgullezco de estar en un grupo con Borja de patriotas españoles, en los cuales todos oyeron Goraeta. Todos. Y en todos los grupos que lo he puesto no ha habido ni una sola persona, salvo Sofía, que dice que lo ha escuchado algo raro, que ha escuchado algo diferente a Borjaeta. Pues ya lo ves. O sea, tienes un contertulio que tiene un vídeo en internet que lleva 800.000 reproducciones, y es malo malísimo que la presidenta de Navarra se preocupe de mi persona y diga al ministro del Interior que, ojo, que es que ese señor está creando odio, xenofobia, racismo y la madre que periapanete. O sea, que...